El mensaje es un mensaje optimista, como es todo el trabajo, toda la misión de la OI, es una misión muy optimista, en el sentido de que la educación lo puede todo. O sea, si queremos avanzar, y si queremos avanzar, sea donde fuere, la educación tiene que estar en primer lugar. Porque la educación es la base de la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, más equitativa, y eso pasa por todas las políticas sociales. O sea, a partir de la educación llegamos a la salud, llegamos a la seguridad, llegamos a la justicia social, y abrimos oportunidades para la formación técnico-vocacional de esos chicos que mañana serán adolescentes, mañana serán adultos. O sea, la formación de la ciudadanía, o sea, la formación de los jóvenes para una sociedad más justa, a través de la plena realización de la ciudadanía. Este es el mensaje que yo creo que todo el trabajo de la educación de la OI, y de manera magnífica en esta película, en los jóvenes, aparece en el planeta.